Sigue de la misma manera, el formato del servicio es el mismo, en consultorio el servicio es gratuito y en domicilio abona el 50% el socio, siempre presentando la credencial, que lo dignifica como tal. Por supuesto, bueno, no entra en todo lo que es material descartable, pero los servicios, lo vuelvo a repetir, en consultorio es gratuito y en domicilio abona el 50%, siempre con la presentación del carnet y por supuesto su cuota al día, ¿no? Bien, así hablamos en esta oportunidad, bueno, de justamente aquí, San Carlos Centro, pero ¿estos servicios también se extienden a las sucursales de localidades vecinas? El servicio de enfermería, nosotros hasta el momento no lo cuentan las sucursales, no lo tienen las sucursales, ahora se está gestionando con una entidad en la sucursal de Gessler, estamos pronto a cerrarlo, así que también estamos trabajando para que la sucursal de Gessler tenga ese beneficio. Y bueno, más adelante lo tenemos proyectado también para la ciudad de Gessler. Dentro de otras actividades, junto con este grupo de trabajo, se está desarrollando el armado de una revista, que va a finalizarse cerca de 15 años, y bueno, va a estar disponible para todos los asociados de la Mutual. Esta revista, bueno, va a contar un poco toda la historia y todo lo que se desarrolló en estos 25 años de vidas. También, bueno, se está desarrollando, se está trabajando en un video institucional. Y bueno, los festejos se van a finalizar en el mes de noviembre, y el 2 de noviembre, bueno, se va a realizar una cena social, que es un sábado, en la sociedad rural. También durante estos meses, bueno, precisamente el 24 de octubre, ya tenemos la fecha fijada, va a estar presente aquí en San Carlos, Alfredo Barragán, que es el señor de una expedición que cruzó en Balsa del Atlántico, expedición Atlantis, va a estar presente aquí en San Carlos, bueno, después lo vamos a desarrollar mejor, lo vamos a informar el día 24 de octubre. Bien, todas las actividades que se van a ir desarrollando entonces, por motivo de los 25 años de esta sección de ayuda económica, la que concurren particulares, instituciones, sabemos que esta sección de aquí de la Mutual, bueno, San Carlinos y también gente de la zona, es la que habitualmente viene a pedir ese respiro, esa ayuda económica que brinda la Mutual. Sí, el término de ayuda económica involucra, digamos, toda la parte financiera, la Mutual, en el transcurso de estos 25 años, bueno, fue incorporando distintos servicios, había nacido, bueno, ya en el año 45, sabemos que, bueno, la Mutual data de ese año, es una de las primeras a nivel provincial, pero en los primeros años solamente se orientaba un solo servicio, que era el servicio de subsidio por fallecimiento. Lo hizo así desde ese año hasta el año 88, donde se incorporó la parte de ayuda económica, como te decía, es toda la parte de servicios más financieros, bueno, después se fueron incorporando otros, la Mutual, armó un plan de vivienda, se incorporaron toda la parte de comunicaciones, la parte de turismo, tarjeta, bueno, un poco la idea, como te comentaba antes, con la revista, es recopilar toda esa información, los testimonios de los dirigentes que pasaron durante todos estos años y que tanto han trabajado, ¿no? Seguimos trabajando en obras de desagües pluviales para nuestra ciudad. Finalizamos la construcción de más de 400 metros de desagüe bajo tierra y pavimento, con líneas dobles de tubos de PVC de 50 centímetros de diámetro, por calle Beck y Erzog, entre las calles Ilia y Woodridge. Construimos todas las bocas de tormentas y cámaras de inspección, y se canalizó con zanjeo semiprofundo el escurrimiento de las aguas hacia el distrito rural. Municipalidad de San Carlos Centro Buenas obras para nuestra ciudad Buenas obras para nuestra ciudad de San Carlos Centro Buenas obras para nuestra ciudad